¡Oh, Michael! ¡Que agarró la balota a ver el chino! ¡Samuel de Santa Fe! ¡La sociedad! Es salir a buscar un partido, es salir a buscar tres puntos que a nosotros nos van a seguir ubicando mejor. Ellos también pensarán lo mismo, entonces los clásicos del año pasado ya quedaron en la historia, es este, es este clásico 300 el cual lógicamente que nosotros queremos ganar, ¿cierto?, para ubicarnos mejor en la tabla. ¡Velázquez! 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 muy contento de poder jugar un clásico más.